Tu familia para la eternidad Dios es omnipotente, supremo y autosuficiente. Sin embargo, quiso tener una gran familia. Nos creó y nos adoptó como su familia para compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Él de su voluntad nos dio la vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos flor de su creación. Santiago capítulo 1 versículo 18 Cuando aceptamos al Señor y creemos en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, y los demás creyentes se constituyen en nuestros hermanos y hermanas, y la iglesia en nuestra gran familia espiritual. Todos fuimos creados por el Señor, pero para llegar a ser hijos de Dios y formar parte de su familia, debemos nacer de nuevo. Nacemos de nuevo por medio del bautismo. Es ahí donde recibimos al Espíritu Santo y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículos del 14 al 16 Formar parte de la gran familia de Dios es extensivo a todos los humanos. La única condición es tener fe en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Galatas capítulo 3 versículo 26 Tu familia espiritual es más importante que tu familia física, porque durará para la eternidad. Nuestras familias en este mundo son importantes también. Han sido parte de los beneficios y dones que Dios nos ha permitido tener, pero son temporales, frágiles y expuestos a divisiones, contradicciones, distanciamiento, enfermedades, vejez y hasta la muerte. Sin embargo, nuestra familia espiritual es para la eternidad. La espiritualidad es más fuerte que la consaguinidad. La Biblia reafirma esto cuando dice, Su preocupación por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus padres, pasaba a un segundo plano. Su principal y mayor aprehensión era por el santuario sagrado. Segunda de Macabeos capítulo 15 versículo 18 Cuando nos acercamos a Dios podemos enfrentar problemas, rechazos y hasta persecuciones de nuestras familias terrenales. Pero Dios nos da una gota de esperanza cuando nos dice, Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Cuando volvemos a nacer y nos constituimos en familia de Dios, recibimos muchas bendiciones y como hijos podemos reclamar nuestra herencia. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Romanos capítulo 8 versículo 17 Es un privilegio formar parte de la gran familia de Dios y no debemos dejar pasar esta gran bendición. Si tu familia terrenal te está cuestionando y tienes problemas para pertenecer a la familia de Dios, no te afanes ni te preocupes. Aprende a perdonarlos, porque lo mismo hicieron con Jesús. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Sigue orando por ellos, para que sean tocados por la gracia de Dios también. Pero si insisten en cuestionarte, recuerda que tienes una gran familia espiritual, que son tus hermanos y hermanas de la iglesia, y nunca olvides que esa familia continuará contigo hasta la eternidad. Cuánto tengo puedo agradecer, Tengo maravillosos padres y una esposa amante, y te lo debo a ti Jesús. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo por qué me amas tanto Dios, sé que no lo merezco, lo acepto y lo agradezco. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias, muchas gracias por darme. Todo lo que tengo, todo lo que soy, gracias Señor. Amén.